Ben Ten, el secreto del Omnitrix. Dicen que los niños normales pasan normalmente sus vacaciones normales en la playa. O en el centro comercial. ¡Oh, es verdad! Hoy teníamos que ir al centro comercial. Lo siento, Gwen. Nos hemos desviado un poco. Este reactor nuclear es perfecto. Es una maravilla. Con él podré detonar mi bomba de ADN en la atmósfera y así conseguiré involucionar el mundo. Ya estaba tardando. Bien, ánimo. La clase de ciencias queda anulada. Insensato. En menos de un minuto el mundo recibirá una lección que jamás olvidará. Mientras tanto, te presento mi última creación. Mucho gusto. Tendremos bicho a la barbacoa. Fantástico. Cómo mola ser un héroe. ¡Qué diablillo! La bomba de ADN está a punto de explotar. ¿Recuerdas? Ni tú puedes generar bastante calor para fundir su envoltura. Si no puedo desactivarla, tendré que explosionarla. ¡Ah!